¡Ay! ¡Qué triste estoy, verdadero! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Bueno muchachos Se acabó la tristeza Siéntese copa Ah, cómo andaba tal Jalisco No fue modo de separarnos Pues yo pensé en tu felicidad Y yo en la tuya Me dolió mucho que te doliera Y, o sea, yo mismo Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale ¿Qué? ¿La maneras del demonio? O sea Ya lo sabía Es muy chula la jela Pero muy latosa Es que yo quisiera decirte No, hombre, disculpas conmigo ¿Para qué? Entre usted y yo no hay Déjame hablar Siempre pasa lo mismo contigo No, no dejas aún explicarse Bueno, pero bueno Vino conmigo Está ahí en el mesón En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Estas son las mañanitas Mientras que cantaba Mientras que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que el sereno de la esquina Mientras que pasa Mi amor Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí Señor sereno Le agradezco Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado Mi amor Amapolita dorada De los llanos De los llanos De te vi Si no estás enamorada Ennamorate de mí Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Ya llegó tu enamorado Al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte Yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido Que nací para adorarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado Ese pobre desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Cuando lejos me encuentro Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo Lo hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que el sol resecó Borrachera que no terminamos Salvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo juro por Dios que me va a negar Te lo juro por Dios que me va a negar Te lo juro por Dios que me va a negar Donde yo tu resuelto ahondaré. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya lo te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. Yo no podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Bueno muchachos, se acabó la tristeza. Siéntese copa. Ah, cómo andaba a tal lugar, mi rey Dios. No fue modo de separarnos. Pues yo pensé en tu felicidad. Y yo en la tuya. Me dolió mucho que te doliera y... O sea, Dios mío... Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale. ¿Qué? ¿La mandaste el demonio? O sea. Ya lo sabía. Es muy chula la jela, pero muy latosa. Es que yo quisiera decirte... No, hombre, disculpas conmigo, ¿para qué? Entre usted y yo no hay... No, déjame hablar. Siempre pasa lo mismo contigo. No dejas aún explicarse. Bueno, no puedo. Vino conmigo. Está ahí en el mesón. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo... Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores... Que mi corazón te deja, llenita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor... De apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepi. Si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes. Ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo que cantarte. Yo quisiera maldecirte, yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay, 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 la suerte me está fallando. Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera, voy a regresar mañana. Mientras la pasión me dure, y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida, que no vengan mis mariachis y mi voz a despertarte. Ay, 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 la suerte me está fallando. Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando, ya se va tu enamorado. Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que yo esté contigo No hallarás Un recuerdo de mí Ni tendrás más amores Conmigo Y te juro Que no volveré Aunque me haga pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás Despedida No volveré Te lo juro Por Dios Que me mira Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Yo de olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Música Fuimos nubes Que el viento Apartó Fuimos piedras Que siempre Chocamos Gotas de agua Que el sol Resecó Borracheras Borracheras Que no terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene Regreso Lo que tengas De mi Te lo doy Pero yo Te devuelvo Tus besos No Volveré Te lo juro Por Dios Que me mira Te lo digo Tengo llorando De rabia No Volveré No Pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Ha negado Donde Donde yo Tus Recuerdos Ahogaré Ahogaré El Número Conex Puncto Conex Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.